Bueno, colegas, muy buenos días. Estamos aquí en la Asociación de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos con los integrantes, con las chicas más bellas de las escuelas de periodismo. Qué hermosa esa mujer. Qué gracia. ¡Oh! ¡Esta amasada! ¡Sí! ¡Esta amasada! ¡Oh! ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡Son dos, entonces, son dos! ¡Son duques! Bueno, tenemos que ir a las otras chicas. Tienen que ver ellas. ¡Ronaldinho! Bueno, nos despedimos desde aquí. ¡Eh! ¡Ronaldinho, miren! Bueno, vamos a subir a Internet. ¡Hola, Dios! Traído especialmente desde Europa. ¡Europa! ¡Europa, desde el Barça! ¡El gran Ronaldinho! ¡El Ronaldinho Catracho! ¡Chale! ¡Ronaldinho, quién es! Bueno, señores, ofregale fresco, ofregale fresco, ofregale fresco. Bueno, señores, está firmando, firmando, firmando. Está firmando autógrafo, miren qué bien, qué bien. ¿Qué privilegio el de ustedes, loco? Está llenando un poco de domina de balón. Sí, hombre. Bueno, señores, se tiene que retirar porque va para... Tiene que ir a hacer una práctica con su nuevo equipo, el Olimpia. Bueno, 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 señores, nos despedimos para eventoshn.foro.st Lester, enamorado, administrador y fotógrafo de dicho esposo. ¿Quién? Mira qué bella, ¿eh? Como posa para la cámara. Mira, 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 mira. ¡Negra, negra! Vení a conocer Ronaldinho, negra. Bueno, señores, vamos a hacer un tour aquí con Ronaldinho, en la Escuela de Periodismo, edificio 4A, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¡Gracias! ¡Gracias!